El Skate Agarra y presenta Hola, abuelita Hola, abuelita Mamá, depósitame Tenia un hijo Perfecto La comida Un saludo La comida Calma El spotlight Estábamos La comida Estábamos هم Los guзados Un menudo Un menudo Un malpito, un mal deportista Jaime-SSJ-OLI No, me salió palpico la cara Pero Julián vale Tenis que avisar En este capítulo ¿Estais grabando ya, po, no? Pero no hablís, po, cuidado Pero avisa, po, weán Fuerza, viste, no viste Ya, tú me la boca Y cuando llegue el segundo capítulo hacía así Segundo, vende al Hola, soy el Ignacio Pero me la pensé Hola, soy el Ignacio Y este es el segundo capítulo Hola, soy el Ignacio Y este es el segundo capítulo Hola, soy el Ignacio Y este es el segundo capítulo de Pirotas en Flash 2.0 Vamos a ver que esto quito Pero mueve la boca, po Hola, soy el Ignacio Pero habla, habla, po, no Hola, soy el Ignacio Y esta es la tercera semana de Pirotas en Flash 2.0 Así que vamos a ver que volar Los truquitos que nos mandaron Justo. Ohhhhhhh Holy cow McCall eso Ya, Yourini Mucho Yo Si me gusta comer, peor y completo va a ser una santa, peor y completo, y después cuando está con la caña le da la cagadera, y dice no, nada más cagadera que completo. Ya estamos en el skate, el antaño pasado no hemos vivido, disfrutado la vida en el skate, más de 21 años andando en el skate, yo soy el número uno que siempre ha existido en esta vida, porque el mundo del skate sirve para andar en el skate, y los cabros progresan cuando sean de las buenas, acá con los cabros representando a ras chileno por los buenos días, el skate es mi vida, es mi pasión, lo hago todo el día, de lunes a domingo, pateando todo el día, Este es mi trabajo todo el día, acá mi trabajo es el skate, progreso porque como me salgo del estrés, y con el estrés, yo ando en el skate hasta las 5 de la mañana... atámero todo el día, acá en el skatepark, porque el skate es el espíritu de la vida. Somos chilenos de los tías, los chilenos muy de encima, somos los guanes de hoy día a día, antes de no haber el skatepark el creepypán, como si sabe para el escuelo, con la ganchita Siempre uno de los cabros representando a Rashiren para todos los cabros aquí que patinen todos los días.